¿Qué anda haciendo? ¿Por qué sabe? No digas que andas en el otro refrigerador Porque ahora tienes el lujo de tener dos refrigeradores Sí, no No he sacado la medicina, mamá, porque Está la hueladita No, mamá, pero ya sácala, ya tienes refri Hay que ponerlo allá En la bolsita Ah, sí, es cierto, perdóname Perdóname, se me había olvidado Sí, yo no Le me aburriste nada Sí es cierto, Raza, ahora estaba conectado Yo le digo, pues mételo allá, pues cómo lo voy a meter si estaba apagado Y ahora ya lo están poniendo allá Sí, ahorita lo reseco Lo reseco Miren, mamá Oye, Jesús ¿Dónde se lo pongo? ¿Qué onda le ponen aquella? La otra bolsa de mandado Aquí se lo voy a poner O al rato usted lo acomoda Es que eso ya no es para refrigerador Eso ya, esa bolsa otra de mandado la pone en el otro lado Oye, Jesús ¿Dónde? Necesito que me hagas los tacos de cebolla O sea, para mí no, yo acabo de comer ahorita Porque venimos a comer a otra familia que estamos ayudando Ajá Ahora que ya tienen mandado Pero ustedes digan si completamos con esa o... Sí, porque nomás vas a hacer dos o... 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 No Si eso es... ¿Para cuántos tacos te alcanza? Como ustedes los hacen, no te quiero lucir Como uno, cuatro, seis Exacto Entonces... Haz nada más para lo que te alcance Ajá Ya anda Este alcanza como para cuatro tacos de hierro Atención a todos, vayan compartiendo Porque ahorita van a ustedes a ver Van a tener el privilegio De conocer los famosos tacos de cebolla Que yo decía Tacos de cebolla Ay, mi señora también ¿Cómo? Tacos de cebolla Y pues ya nos dijo que los tacos de cebolla son porque Una vez le dijo a un taquero Este, le pidió un taco Porque salió a trabajar y tenía hambre Y no tenía dinero Y el taquero ahí en la plazuela Este... Le dio... ¿Cuántos tacos te alcanza? Cuatro Cuatro tacos Y con el montón de asada por un lado Y acá la cebolla, esa es la que le echan a los tacos La cebolla esa Que duran ahí con los tacos Y que te sirven el taco de carne Y le echan a cebollita arriba Pues él le dio de pura cebolla Y un pedacito de carne Ah, aquí comió carne, ¿verdad? Mmm Ah, andas presumiendo Andas presumiendo, ¿verdad, Jesús? Hicimos salchicha, ¿no? No se están presumiendo Hicimos salchicha, miren, ¿verdad? Y se ve que la cocinó acá rico, ¿verdad? A ver, ya hecha ¿Y te fijas que ahora de que no ha salido a trabajar Tiene asciadita su casa, no? Sí, ahora que no ha salido a trabajar Tiene asciada la casa, sí Oye, mi Jesús ¿Y esa luz sí prende? ¿Cuál? ¿La luz? Sí Prendela, porque aquí nos veamos oscuros ¿Qué anda, Jesús? Mira, raza Van a ser testigos de los famosos tacos Ya, no, ah, sí, ya No, sí Aquí no se desperdicia nada, raza Ustedes en su casa tiran comida Que les sobró Aquí, mi compa, Jesús Sabe que esa comidita Se ha echado unos ¿Cuántos tacos ahí embarraditos de comida De esas hechas? Así como Estos ya son lujos No son de cebolla ¿Cuántos tacos haces de esos? Unos, dos Unos, dos Fíjate A mí no me alcanzaría ni para un taco Y él se hace dos tacos Para que Y eso nos dice aquí en la cámara Yo creo que se metan cuatro tacos No te pongas nerviosa Vamos a hacer para este lado Para que salgas Porque acá la Es Ah, se va a bañar tu mamá Sí Pues ponla en el baño Vaya, no, o qué Como tú quieras Tenemos que mostrarle al mundo Los famosos tacos de cebolla No te preocupes Para acá no paso Nada más acá voy a pasar Mi señora te iba a ayudar Pero ella no sabe la gran receta Si mi señora te hace Los tacos de cebolla Los voy a echar a perder Y aparte lo va a robar la receta Entonces me importa Sí, es que dice que te roba la receta Y no quiere que después Llega a andar vendiendo Por cosas del destino Tacos de cebolla Y vas a decir No, sí, eso Yo lo enseñé Como yo le robé La de Pollo La de pollo Le fregaste toda la mantequilla Entonces vamos a estar a mano ¿Verdad? Vamos a mostrar los tacos de cebolla ¿Tienes un yogur? ¿Tienes un yogur? Ah, tenés Sí Por favor Mira, qué bonito No prendió nada Ni el microondas Ni el refri Se me olvidó a mí decirle Que ya otro día temprano Pueda prenderlo Para que metas tu botella De agua arriba en el hielo Para que se ponga bien fría Tu botella del agua Entonces allá en el refri Viene nada Que se le echa Un calcito aceite Sí Le vamos a enseñar Porque no le pueden Él no le puede enseñar Todo bien Porque ustedes Van a empezar a vender Tacos de cebolla Y pues tampoco Esa receta Nos la podemos dar Así al millón Esa es una receta Si vengo aquí Me he hecho A ver cómo ya ¿Te imaginas? Habríamos donde restaurar Una taquería Taquería La cebolla Con los cebollos Sí Nada más Así no ha comido Sopa de cebolla También También se hace Así Hace sopa de cebolla Caldo de cebolla Tacos de cebolla Todo de cebolla Mira Es salecita Sala 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 Sopa de cebolla No Nada más Se doble bien Que esté bien Dorada O sea Dorada La cebolla Y huele rico Y blandita Y con eso Con esa Mi esposa está cansada Raza Por eso ustedes La ven que bostecea Porque Desde las 5 De la mañana Se enoja Porque le digo Que ya Es gallina vieja Y apenas 33 Ya ni yo que tengo 50 Mira que ando activo Ando activo Sobre los tacos de cebolla Mira ¿Cuántos tacos salen de ahí? No No Pues Siempre Salen como unos 6 ¿A poco? No Y se está luciendo aquí en la cámara Dice que 6 Yo te aseguro Que si no estuviéramos Y como dice que a veces no tienen para cebolla Es de comer con eso Yo creo que unos 12 o 15 tacos de cebolla Porque así es mucho lujo Echarle mucha cebolla Y la pone así Bien doradita Ajá Así como tú la haces Como tú la haces Así nos vas a hacer ahora No estamos platicando Hay cosas aquí que tapo En la cámara Para que la gente no vea Porque no puede La gente aprender bien la receta No queremos Si no al rato Si no al rato Vendiendo todo el mundo Tacos de cebolla Pinche taquero Galuto Me hizo algo bueno Dijo algo bueno Porque ellos supieron Una forma de vivir Sin dinero Le dio tacos de cebolla Porque no le quiso dar carne al codo Y mira Le gustaron los tacos de cebolla A él y a su mamá Y ahí están Comiendo los tacos de cebolla Oye Jesús Y luego Cuando no tenías aceite O cuando no tenías cebolla No, sí Pero la cebolla No me faltaba O sea Iba y pedía Pidado Aquí en la tienda Ah, te pillan en la tienda Sí Mira Porque es que sí paga Ahí como lo ven Sí O sea Le iba Por ejemplo Ahora que no tenía cebolla Iba Y le dije Mañana voy Y le pago Y Y si le pagaba Y vendía Y si le pagaba Qué bonito Qué bonito Falta ir con la de la tienda Te conoces bien la de la tienda Entonces va Es señor o es señora Señora ¿Cómo se llama la señora? No No sé No sé No más La conozco Así Dejarle Por ejemplo No sé Cierta cantidad De hileros Y de ahí que le va a descontar Sí, de verdad Eso es bueno Sí Pues igual Ahorita vamos Ahorita vamos Le dejamos Alguienito Y que le dé un papelito Un cartoncito Y ahí le vaya anotando Miren raza Qué bonito Fíjese nada más La señora linda Ahí como lo ve Con su discapacidad Y todo Y con su pobreza Y todo Le fía a la señora De la tienda Y vamos a ir Y él le paga Y por eso Ella siempre Como tú la haces Sí Ya cuando Ya casi Ya cuando Está dorradita Que se le quita Todo O sea Lo blanco Es cuando ya Que está Blandita La cebolla Sí Y ya Así No sabe A saboya Aunque La mastique Uno La Rabi Todo No sabe A saboya Y así Te la llevas Bátele Y bátele Sí Sí Ya me imagino Está raro Se bate Para que O sea Seca así Un rato Y se empieza A quemar Se empieza A quemar Mientras tanto Y se ve Se ve Fía Quemado Mientras tanto La señora Aurora Ya con mucha hambre Y tú acá Bátele Bátele No Y él 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 Señora Aurora ¿Dónde? Tarda mucho Para darle Los tacos de cebolla Sí Tarda mucho Miren Raza Él aquí Haciendo los tacos de cebolla Se imagina Y ella siempre Se siente ahí Así que Cuando él Está aquí La señora Aurora Está ya viendo Como el chinito Milando Nomás A ver Cuándo van a estar Los tacos de cebolla Nomás Comer esa saliva Ya están Le hago Las tortillas Sí No Tienes que prepararlos No las de que Trato te los calientes Los tacos de cebolla Así que Se vean Nomás Haclos Sí Es el Kumal Oye Ah Es el Kumal Ah Mira Es el Kumal Nomás Para Un Dos Dos ¿Se fijan Raza? ¿Se fijan? ¿Quién necesita? Las tortillas Ah ¿Se las pasa? ¿Se las alcanza? Sí Ah Esas ya Métalas al refri Sí Echate todo lo que es De refri Y la comida Sí Y amárate el otro Ajá Para que no se le echen A perder Pero Estaba muy caliente Estaba muy caliente Pues ya Ya se unqué No Estaba muy caliente No 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 aquí hay pan para que se echen unas tortugas esto para que no quede muy gruesa la cebolla se le quitan tantita aceite siempre así lo haces de acá se mira oscuro ahora si se ve que no quieres gastar luz y así estrando la cebolla se le echa al agua para hacer sopa de cebolla al agua y se le echa un cuadrito de consumate y un cuadrito de tomate también y ya sale la sopa de cebolla bien sabrosa y ya está y ya está Ella ve que doña Don Eliú Que es el señor de las muletas Vive con su esposa Los hijos no son de él Bueno, él más bien es padre Porque el otro cañón, pues Los abandonó Entonces Y no les da nada de dinero Y habló, todavía, dice la señora Que habló con la hija, espantó a la hija Que les iba a echar el DIF Porque mira en qué situación los tienes viviendo Y el barco no les da Entonces le digo a la señora No se preocupe, más bien al que Al que vamos a hacer que el DIF Actúe contra él y le echaron a la cárcel Es al papá Al papá que los engendró Porque padre, pues no puede ser Y que Lo que pasa es que le dolió Que la señora dijera que el señor Eliú Es mucho más hombre Con su discapacidad Que otros O sea, echándosela O sea, le cayó el saco Eso fue lo que le dolió, ¿verdad? Y que se empezó a la gente que nos ve El señor Le habló Y contestó a la niña, la muchachita Entonces toda nerviosa Este, dice que Que le dijo que les iba a echar el DIF Porque mira las situaciones en las que Terminen viviendo Y que les voy a echar a la cárcel Le digo a la señora No sé, la señora toda nerviosa Le digo, no se preocupe Si llega el DIF Me echa una hablada Y es más Deje a ver si me puedo mover Para demandarlo a él Meterlo a la cárcel El cañón Irresponsable Que nunca le dio nada a sus hijos Que más bien es padre En toda la extensión De la palabra El señor Eliú Entonces es lamentable Fíjese por lo que pasa Y por lo que algunos padres Irresponsables Como dice la señora Pues todavía se la anda haciendo De problema Ya está Ya Ah Estos son los tacos de cebolla Así le echas Ajá No le hayas echado mucha Porque estamos en cámara No, no No, así le echas Así Sí, así Eh, vamos a que pruebe un taco Porque Porque Nomás está mirando Miren Nomás lo voy a probar No se los va a comer todos Eh No, yo ya comí No, nomás para que la gente lo vea No No se los coma todos No, nomás Una mordidita al taco Una mordidita Pues a usted le gusta, ¿verdad? Sí, me gusta Pues no se lo acabe Porque si no te va a comer al rato Ya se lo acomodo, ¿ya? Bueno, mira Qué rico Yo no soy muy fan así de la cebolla Yo ¿Tú eres fan de la cebolla? A mí no me gusta la cebolla Ya con eso Si ya no quiere comer Ya déjelo allá, ¿eh? Porque no quiero que se me vaya No, pues ya comió salchicha Y jamón Y chorizo Pues qué van a querer Los tacos de cebolla ¿Ya están comiendo tacos de cebolla? No Entonces ustedes cuando comían carne Cuando comían frijoles Es como comer carne, ¿no? Tú, Jesús Sí Cuando comían frijoles Era como estar comiendo carne, ¿verdad? Ajá Porque ya era algo diferente Los tacos de cebolla Sí Porque es más caro comer frijoles Pues sí Ajá Y no, no Comemos poquito Compramos Cinco pesos Diez pesos de frijoles Nos comemos frijoles de la olla En la mañana Y los que nos quedan Los muelo Y en la tarde Comemos en frijoladas Ah, mira O sea que te preparas en frijoladas En frijoladas Todo se hace En tomatadas Mami Aquí tenemos un chef Enchiladas Camarón ¿Y las enchiladas cómo las haces? Porque la tienes que comprar la tortilla, ¿verdad? Calentarla Durada Durada Un poquito Y luego con un plumón rojo Tienes que pintarlas No 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 Se compra Chile De esa guajilla Se pone a calentar En una olla con agua Sí Se le echa canela Entera Se pone a cocer La canela Y el chile Y luego Se lleva chocolate Pero ese ya es cuando Se muelo Ah, le echa chocolate Las enchiladas, no más Ah, dulce Le gusta ¿El dulce? ¿Le gustan dulces? Y cuando tienes una pregunta ¿Cómo cocinarle pronto a tu mamá O tú ni preguntas? Ah, a veces A veces sí le pregunto Y a veces ya Me ha enseñado ¿Cuánto va a tiempo? ¿De quién era? Ya ¿De quién era la receta? De los tacos de cebolla Ah, pues tú Porque tú Le aprendiste al taquero Y llegaste y le dijiste Toma ¡Hombre mamá! Los tacos Miren cómo están de ricos Sí, no Y le gustaron Y le dijo Que tengo hambre Y no No había nada más Que una cebolla Sí Y le dije Ahorita le preparo Unos tacos de cebolla Y ya le gustaron Y así Ya ¿Le gustaron mucho Los tacos de cebolla? Sí Sí Me gustan los tacos de cebolla Y sopa Le trajimos muchas sopitas también ya Ya ven Muchas sopas le trajimos Que bien, bien Si la saben administrar Les va a tardar Todo este año Las sopas que le traje Y se está riendo mi esposo Se ríe mi esposo Porque le digo Las sopas que le traje Le van a traer todo el año Porque conociendo Cómo cocinen Ustedes Pues bueno En la necesidad que tenían Le echan mucha agua Y pues se alcanza a salir Hasta diciembre Con mucha agua Un litro de agua Poquita Pues ya vieron raza No estamos exagerando Ustedes vieron el video Este De cuando vinimos La primera vez Que empezamos a ver Cómo viven Pues muchísima agua Y porque compró Una sopita chiquita Le echó la mitad Y la otra mitad La guardó para el rato Para volver a tomar agua Digo Para volver a comer Este Sopa Sopa Caldo de sopa La guardó para el rato La guardó para el rato